Fuerza Tamaulipas Ando sumando porque me gusta el peligro Me gustan las armas, andar de negro vestido Por la ciudad, elemento de Reynosa Del sector este, ahí estamos pa' cualquier cosa Ando sumando porque me gusta el peligro Me gustan las armas, andar de negro vestido Por la ciudad, elemento de Reynosa Del sector este, ahí estamos pa' cualquier cosa Desde chaval no supe lo que quería hacer Mi sueño era crecer y armas chalecos tener Me gustó ese chale pero lo quería hacer bien Quería servir a Reynosa con lealtad y siempre ancien Y mirenme aquí lo que anhelaba, estoy cumpliendo Cuidando la ciudad de la fuerza, soy elemento De grupo Antrax, me licoso el placazo Volví para mi tierra a rifármela con malandros Y aquí es donde ando, patrullo el sector este Y cueste lo que cueste, le doy puro pa' enfrente Siempre en mi mente, lieta por mi bandera Estoy bien capacitado para cualquier baladera Y sobran en la frontera pero el miedo ya no existe Sigo callando bocas que piensan que esto es un chiste Ya viste, la vez del puente Mac y nosotros Iba recién llegando y me estrené dándoles tronco Ando sumando porque me gusta el peligro Me gustan las armas, andar de negro vestido Por la ciudad, elemento de Reynosa Del sector este, ahí estamos pa' cualquier cosa Ando sumando porque me gusta el peligro Me gustan las armas, andar de negro vestido Por la ciudad, elemento de Reynosa Del sector este, ahí estamos pa' cualquier cosa Me han invitado, me han hecho varias ofertas Pa' meterme a lo malo pero yo si sigo reglas Y soy bien leal, mi uniforme lo respeto Por eso no me meto, yo aquí le sigo bien puesto Gracias a Dios, las puertas se me abrieron Para esto yo nací, mis compañeros ya lo vieron Que no me tiembla y con ellos estoy bien firme Con ellos he sufrido, pa' accionar no hay que decirme Aquí he de morirme tirándoles vergasos Un saludo especial le mando pa' mi compa el blanco También pa' dichos que son del sector norte Operativa Reynosa, chaparro a lo que tope Mi santa muerte me cuida noche y día Cada que le salgo conmigo ya va bien filas Tamaulipas, la zona más peleada Y con los del estatal, ahí si la tienen pelada Ando zumbando porque me gusta el peligro Me gustan las armas, andar de negro vestido Por la ciudad, elemento de Reynosa Del sector este, ahí estamos pa' cualquier cosa Ando zumbando porque me gusta el peligro Me gustan las armas, andar de negro vestido Por la ciudad, elemento de Reynosa Del sector este, ahí estamos pa' cualquier cosa De parte del chaparro Andrax Un saludo pa' Rubén Pa'l Huicho, pa'l Ever Pa'l grupo Rhinos Y en especial, pa'l comandante Perro Chingón de chingones De parte la bomba Pa'l comandante Acaro Señor de señores Ya saben Operativa Reynosa Fuerza Tamaulipas El Pinche Lyric 2019 Otra vez Ay